No cabe duda de que Ricardo Anaya es un chavo muy inteligente y muy preparado. Tampoco podemos dudar de que es muy veleidoso, imaginativo, moderno, productivo y capaz de hacer las cosas bien. ¿Sirve todo eso para ser presidente y para hacerlo bien? El problema de todo lo anterior es, primero, ¿en qué cantidad existe cada uno de esos factores y qué capacidad tiene su propietario para controlarlos? Y segundo, ¿cuál es en ese coctel el poder de la codicia? Porque si esta la trae desparramada por doquiera, pues olviden que habrá siquiera un control de la corrupción y de la impunidad que tanto afectan al país sentadas en la silla presidencial. Debemos desbancarlas de allí. No me asusta un presidente que quiera vivir bien. Me aterra que su objetivo sea el descaro.